Antes de comenzar el vídeo, muchas gracias a Vato por dejar un súper gracias en el vídeo de ayer, ahí está esa pedazo de donación, muchas gracias a ti por el mensaje y ahora os dejo con un partidón. ¿Torre grande o sois vosotros? Ah, sois vosotros. Joder, no tienen rotaciones ni nada, les llegamos a hacer ventana. Hay uno en 90 de eliteras. Te lo puedo mirar yo. Dale, si quieres. Parece que hay alguien en zorro. Behind the bed, behind the bed. Hostia, mamá, el pibe es este, ¿no? Están volando, estás jamás. Ah, vale. Yo lo he visto un segundo y él me ha visto diez. I think it's clear. ¿Has visto la pelea de Mario, bros? No, pero me han hablado bien de ella. Muchas gracias por el prime. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenuti. Bienvenuti. I think one yellow. I think one is an attic. Window attic. Yo creo que no quería hacer eso. Muchas gracias. Joder. Más esos intentos. El correo parece real. A ver, tiene las marcas de agua y lo de los registros, o sea, lo de los derechos reservados y todo eso. Pero es que no lo sé. Tampoco regalado. Está electrificado y ya está. Madre mía, aún no he de vida. Y ha muerto, ¿no? Sí. Fuerza. ¿Por qué pone la mira al revés? Buena pregunta. Hay uno en el pasillo. Juan Corbido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto? ¿Plantin? ¿Visitur, maybe? ¿Visitur, maybe? Pues espero que no. ¿Visitur, visitur? ¿Visitur? 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 El mozitruco. Sigo rayado. ¿Cómo hago para desrayarme? Copón. Rompe el 0. ¿Visitur? 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 Sí, pues ya estoy. ¿Visitur? No, no, no. ¿Visitur? 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 Joder, otra vez le ha pasado lo mismo de antes que piqueo yo. ¿Visitur? Hostia, habían dos, eh. Picamos y la puta. ¿Por qué me arrebatas? ¿Qué te he visto? Estoy esperando al ratero. Abriendo la hatch. El push es rápido. Si te pepo lleva la IANA esta. Lo juego con la escopeta. No, es muy troll. Pero... Pero solo se vive una vez, ¿sabéis? En plan... Con punto rojo... Es que lo veo. Tranquila Valkyria, tengo una escopeta para conectar. Eso no te lo esperabas, eh. Por dios. Espera, que no me... ¿me van a matar? Vale, ya no. No me voy a decir que con silenciador, ya ves. Sofíao. Se murió el frag. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Puedo ver si sabes que... No lo tengo, no lo tengo. No lo tengo, no lo tengo. Madre mía, esta copeta es dios. Fuera de master 1, vale? Víctor, ¿o qué? Víctor, ¿o qué? Mal hecho. Dentro del master en la brecha, vale? Ve a vertical si estás. Sí. Aquí en pin 5, perdón. Se mueve. ¿Se mueve? Está en cuartito, cuartito metido. Pin 5 ahora. Otro, otro, otro. Ah, se mueve. A la puerta. En la cama más o menos. Va a zorro, zorro, zorro. Dentro de zorro, te va a main. Tío, estas copetas es dios, eh? Me cortas. Visi clutch. Está plantando, tengo que aprovechar. Ay, el flick. La mataba, tío. Bien bueno. Lo que pasa es que, hostia, con leche a mí se me hace un poco espeso. O sea, me lo he tomado como antes de ir a escalar y es que eso hay que tomárselo para desayunar casi. No, no me lo ponen. No me lo ponen. No me lo ponen. Recuerdas haber real SLK? Claro, hombre. coarse, coarse, coarse. O sea, le he pegado una hostia que lo habéis instalado aquí. Vamos a instalar el juego, ¿tú? Si, si. O sea, le he pegado una hostia que lo habéis instalado al podc. Es una window. Yo creo que es ragequiet, eh? Es que le he pegado una hostia un poco injusta. Needing from window. A ver, es white. el dron que ha entrado no tenia skill, tiene que estar por otro lado no, no le saltes porque se ha ido lejos se ha ido para la derecha, esta muerto el ultimo en la ventana yo lo seguia escuchando abajo pero bueno eso ya esta no tengo mutes ni jagger me van a llorar pero te puedo poner un azami quieres dos azamis para que tengan que pusear por los pies pongo una ahi quieres? pues no me quedan puedes hacer como el laberinto pones aqui otra para que tengan que hacer asi fiesta si quieres lo intenta puede ser buena en verdad a ver si se puede hacer puede ser muy buena no F bueno me voy para el punto no hay nadie mirando a mei no hay nadie mirando a mei pasan que cosas y no esta ni barricado voy a barricarlo tio no esta ni barricado voy a barricarlo tio es que no se que pasa y aqui? ahi yo creo que si bueno cuando se me cargue ah que esta en freezer me ha usado de cebo el guam ahí estas muerto? no no me han disparado a mi y me ha usado de cebo estoy detrás o no claro ahí arriba si pero lo que pasa es que tengo que poner ochocientas kibas yo creo que tengo que poner cuatro mínimo cuatro en cada uno me pego con la diggle además pone diggle esta aqui que hostia hermano pues dispara al aire nada nada pero si acabas de disparar al aire que cojone si acabas de disparar al aire que la diggle ya 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 ya